Estamos con José Padula, en este torneo de Viña del Mar, en cuarta categoría, donde hoy le toca enfrentar a Ariel Barrenuevo. Es Parque Roca, en este que la pencha 1, en el 14 de febrero, Día de los Enamorados. En primerísimo plano, José tomando distancia, y lo mete en el saque Barrenuevo. Después de haber intentado lo bastantes veces en el game, sin éxito, tuvo su saque ganador, su ace. No, no, atrás. Saque largo. A ver, aquí está ahí adelante. Sí, pero bueno, no es una buena, no parece, estuviera ganado. de hacer algo de radio José en teoría de todas maneras es el fondo gracias a los cábalas vamos un acercamiento más larga la pelota y aquí nos vamos a la cancha 1 del parque roca para hacer cuidado en el punto Leandro Freire